Bien chicos, que tal? Chicos, hoy vamos a ver otro pequeño video tutorial Y bueno, en esta oportunidad vamos a seguir viendo lo que son animaciones en lo que es en 3D Y bueno, como ya se habrán podido dar cuenta, aquí en pantalla tenemos aquí un elemento Bueno, yo lo conozco mayormente como un cilindro o como tanque No sé cómo lo conocerán ustedes, pero bueno Entonces tenemos aquí este elemento, bueno, que es un cilindro Que bueno, tiene todas las perspectivas de lo que es en 3D, ¿no? Y tiene, bueno, lo que está rotando Bien, ahí entonces se lo tenemos Y posteriormente por aquí tenemos un botoncito Ahora este botón me dice mostrar geometría ¿A qué se refiere con esto? Bueno, después esto hace un nombre bastante curioso Lo único que, bueno, si yo presiono con clic Me va a mostrar todo más o menos la geometría Si así se podría decir De cómo está construido esta animación o este cilindro o este elemento de aquí Incluso, bueno, lo único que hace es ponerle borde a todos los elementos HTML que está ahí Entonces hoy ya vamos a estar realizando y vamos a ver cómo podemos realizar este cilindro en lo que es en 3D Bien, lo que necesitamos, por ejemplo, voy a abrir acá esta carpetita por acá Yo, los archivos los van a tener en descripción del video Ahora tengo por acá estos archivos, este, son imágenes Son 15, en total son 16 imágenes Pero esta es una imagen entera Ahora, yo les voy a mostrar este imagen refiero por aquí Esta imagen ha sido partida en cuadrículas En cuadrículas de, bueno, 15 partes La de acá Y bueno, esta de acá ha sido cortada No, la tapa ha sido toda editada Ustedes lo van a tener en la descripción del video También les voy a dejar esta una página donde pueden Ustedes entrar a la página donde pueden realizar esos recortes Ok, vale, voy a guardar esto por aquí Bueno, voy a ejecutar Ok, listo Ahora, chicos, algo por acá Listo Voy a abrir mi editor de código Yo ya tengo acá todo creado, todo esto Tengo mis carpetas para poder avanzar Porque el video, si no, se me haría demasiado largo Ahora tengo mi carpeta de imágenes Tengo un archivo index.html Que ya está todo aquí Y tengo una carpeta de SAS Vamos a trabajar con SAS Si, no, porque si lo trabajamos con CSS Sería demasiado trabajo No es nada difícil Si Entonces yo acá ya tengo creado mi carpeta de SAS Tengo una hoja de estilo de SAS Y también tengo una hoja de estilo de CSS ¿Vale? Entonces yo estoy trabajando con una extensión Que se llama live.sass Y cuando lo instalas Te pone acá un icono Crea tu archivo de SAS Y te crea un icono Para ejecutar Simplemente doy acá Y automáticamente a ustedes Ya les estaría creando acá un archivo así Un archivo de CSS A mí Ya Me lo ha creado Todo eso así que no me lo va a volver a quedar Simplemente me lo vuelve a ejecutar ¿Vale? Entonces Nosotros vamos a empezar por aquí Ahora ¿Qué es lo que necesitamos por acá chicos? Por ejemplo Acá tengo mi HTML Mayormente Bueno, acá vamos a empezar Con Acá en el HTML Simplemente Primeramente voy a crear lo que es un botón Y bueno Le voy a poner mostrar Geometría Ustedes le pueden poner cualquier otro nombre Y abajo vamos a poner Un elemento con la clase de cilindro Dentro vamos a poner otro elemento con la clase de box cilindro Vamos a poner acá box cilindro Ahí está Ahora Dentro de esto chicos vamos a crear acá Lados Pero lo vamos a multiplicar por 15 Y le vamos a decir que dentro de cada etiqueta va a tener Va a tener una etiqueta img ¿Vale? Yo doy tabular Ahí lo tendríamos Ahora Nosotros Nos damos por acá Vamos aquí Tenemos 15 elementos Ahora Percátense bien que acá está Enumerado Me dice fila 1 Guión columna 1 2 3 4 Están enumerados En orden ¿Vale? Entonces Lo que nosotros acá ya tenemos todo eso Tenemos lados Tenemos una etiqueta img Ahora lo que vamos a hacer aquí es Ir a mi carpeta img Voy a buscar por ejemplo Me dice columna 1 Voy a ir a etiqueta img Voy a buscar lo que donde me diga pues Tiene que decir la columna 2 Y vamos a decir 2, 3, 4, 5 Y así sucesivamente ¿Ok? Entonces así nosotros lo vamos a A cerrar A hacer Y Yo Simplemente lo que voy a hacer chicos Voy a Para poder avanzar Voy a abrir esto de aquí Simplemente voy a agarrar Voy a copiar todo esto Porque si no el video se me haría demasiado largo ¿Vale? Voy a esto de aquí Simplemente esto lo voy a reemplazar por esto Y aquí ya lo tendríamos todo enlazado ¿Vale? No he hecho nada de otra No he hecho cosa de Nada raro Ahora Este elemento que tiene la clase Le vamos a ver Le vamos a adicionar una clase A todos los 15 elementos Le vamos a adicionar una clase Adicional que es border ¿Ok? Ya lo vamos a ver para qué Nos va a servir eso Ok, listo Ahora Aquí abajo Vamos a poner otro Vamos a poner acá Aquí le vamos a poner otro elemento Con la clase de tapa Y también le voy a agregar Otra clase adicional Le voy a poner la tapa 1 ¿Ok? Sería la parte Superior de arriba La tapa Y simplemente también le voy a poner Una clase adicional que es border Pero adentro Va a ir una etiqueta img ¿Qué vamos a poner acá? Vamos a poner la tapa pues Vamos a poner acá por ejemplo Tanque Entonces Si yo voy acá Ese es de aquí ¿Ok? La tapa de arriba Bien Pero Necesitamos dos Ahora recopio y pego Simplemente acá le voy a poner por tapa 2 ¿Ok? Así Es que daría así La imagen sería la misma Eso sería todo lo que necesitaríamos en el HTML Ahora vamos a proceder a irnos a SAS Y antes voy a ejecutar acá mi servidor ¿Ok? Ahí lo tenemos Las imágenes y el botón y ya Vamos a ir por acá A lo que es el SAS En SAS Existen lo que son los mixing Los mixing Vamos a poner acá tamaños Y acá vamos a declarar una variable Altura y ancho Los mixing mayormente Lo que nos permite es ahorrar código O reutilizar ese código ¿Sí? Para no estar repitiendo el código A cada momento Entonces Por ejemplo Acá voy a poner la altura Y lo voy a igualar a mi variable Altura Voy a poner ancho Y lo voy a igualar a mi variable ancho Eso sería nada Todo lo que necesitaríamos ahí Ahora Por ejemplo Voy a poner acá Voy a irme Voy a seleccionar lo que es el body El body le voy a agregar un background Que va a ser un 666 Y abajo también voy a poner Otro Voy a poner otro background Le voy a poner acá un linear Un gradiente Que este va a ser pues un 22 22 22 Un 22 Un coma Otro 22 Ahí Bueno y ahí lo tendríamos Luego de esto Voy a irme acá Lo que está seleccionando Lo que es mi button El button Que tenemos ahí Vamos a dar un padding De unos 7 píxeles Ahí está Luego también le vamos a poner Un color de fondo Que sería un color blanco Y también le vamos a poner Un font family Que va a ser fantasy También le vamos a poner Lo vamos a decir Que va a tener un border O sea que va a ser none No va a tener nada Un outline Que va a ser none Le vamos a quitar Todos esos estilos Que vienen por defecto Le voy a poner Un display blow Y le voy a decir Que va a tener un margin Auto ¿Para qué? Para que esto esté centradito ¿Vale? Ahora le vamos a agregar Un border radius Un border radius De unos 8 píxeles Así Y estaríamos terminando Con un cursor pointer Aquí en el margin Le voy a poner Por lo menos unos 15 píxeles Hacia abajo Y el loco Todo va a ser automático Para que esté centrado ¿Vale? Entonces Aquí vamos a seleccionar Mi elemento Que tiene la clase cilindro Cilindro Ahora Este elemento cilindro Vamos a llamar A nuestro mixing Que lo tenemos aquí arriba ¿Cómo la llamamos? Le decimos Arroba include Y acá ponemos tamaños Arroba Include Tamaños Y acá Dentro del paréntesis Le vamos a poner Lo que son los valores Por ejemplo Yo le voy a poner 170 píxeles de altura Y 100 píxeles de ancho ¿Vale? Entonces Ahí ya lo tendríamos ¿Qué más vamos a agregarle? Como este es el contenedor padre Le vamos a poner Una perspectiva de mil píxeles Todos estos propiedades Ya los hemos visto En muchos videos Así que No voy a entrar En detalles Sobre eso ¿Ok? Le vamos a poner Un margin también De 100 píxeles Hacia abajo Y a los costados Le voy a decir Que va a ser Totalmente automático Y No, a este no A este le vamos a agregar Nada más Ahora SAS Nos permite también Ingresar aquí Por ejemplo Lado Sin salir del elemento cilindro O por el lado Ahora Corchetes Y vamos a ponerle Una posición absoluta Vamos a agregar Un transform Un transform Están Preserve 3D Que le va a dar Todo lo que es el efecto Del 3D Bien También un will shine Will shine Por acá Y vamos a agregarle De una vez Todo lo que es la propiedad De animación Se va a llamar Rotar Va a tener 3 segundos De duración Va a ser Linear Y va a ser Infinita ¿Vale? Luego Vamos a entrar Acá nos lados Chicos Acá es Box Cilindros Box Cilindro Ahí ¿Vale? Ahí lo tenemos Box Cilindro Ahora vamos a seleccionar Lo que es La clase de lados Se pone acá Lados Y bueno Lados Simplemente Le vamos a poner Una posición Absoluta Absoluta Le puse por arriba Si no me equivoco Entonces Esto de aquí No va Simplemente Quedaría ahí Si no me equivoco Ok Perfecto Le vamos a poner Un left También De unos 80 píxeles Y Voy a llamar Otra vez a mi mixing Con un clue De tamaños ¿Para qué? Aquí le voy a poner Por ejemplo Un lado Va a tener 180 píxeles Vamos a poner una coma Y va a tener 20 píxeles De ancho Voy a borrar esta coma Acá también voy a llamar Lo que se le include Del mixing De los tamaños Aquí se le voy a poner 100% 100% 100% Ahí quedaría Acá vamos a cerrar Con punto y coma Y voy a guardar ¿Qué tengo hasta ahí? Bueno Ahí lo tendríamos Entonces Vamos a ir por acá Ahora voy a ir acá A lo que es lados Y bueno Acá voy a poner Lo que es la etiqueta Img La etiqueta img Voy a llamar Igual a mixing Que se incluye Tamaños Voy a darle Un 100% 100% Coma Ok Y luego Voy a seleccionar Lo que es mi elemento De tapa Recuerden que la tapa Es la parte superior De arriba Voy a ponerle Una posición absoluta También Y también le voy a poner Bueno pues voy a llamar El include ¿No? Para poder darle Altura y tamaño Y bueno Aquí le vamos a dar 100px 100px Y el ancho Creo que también Es 100px Creo que sí Bien Igual Acá también le vamos a llamar A lo que es img Ya que hay un img Dentro de Este Este Elemento Acá simplemente le voy a decir Bueno va a ser 100% Acá va a ser 100% Y luego Ahí lo tendríamos Si yo guardo Ahí está No hay un cambio mucho Entonces acá vamos a utilizar Un Sass Nos permite usar For O ciclos De la siguiente manera Bar Bueno esto es una variable From Le voy a decir El start Me dice Desde que punto Quieres que inicie O sea Por ejemplo Le voy a poner uno Y como tenemos 15 elementos ¿Sí? Pero ustedes saben Que siempre comienza A contar desde cero Y todo ese tema Le vamos a poner 16 ¿Vale? Ahora acá vamos a poner lados En este achichai Esto es algo que ya lo hemos visto En muchos videos Así que no No voy a entrar en detalles Tampoco Voy a llamar acá Mi variable bar Abro corchetes Y acá le voy a poner La propiedad Transform Rotate En el eje Y Llamo en mi variable bar Lo voy a multiplicar Por A ver Por 24 grados Ok Y le voy a agregar Un traslade En el eje Z Que es Todo lo que empuja Los elementos Y le da también El efecto De lo que es el 3D Simplemente Vamos a poner acá En 46 grados ¿Vale? Esto es Traslada los elementos En el eje Z Como que Si Los empujara Hacia adelante ¿Vale? Y Creo que por ahí Tendríamos todo Y si yo guardo Por acá Voy a poner Ah, ok, ok Acá me equivoqué Acá es Acá es 46 píxeles 2 grados ¿Vale? Guardamos Ok, ahí lo tendríamos El tanque Ahora, vamos a seleccionar Aquí lo que es Este de tapa Esto ya quedan Y acá Acá vamos a poner Recuerden que le pusimos Una clase adicional Tapa 1 y tapa 2 Aquí lo que vamos a poner Seleccionar Tapa 1 Transform Por Un Rotate En el eje X Porque lo vamos a inclinar Hacia atrás Le voy a dar Menos 90 grados ¿Vale? Ahora vamos a dar Un traslay Traslay ¿Dónde está el traslay? Ese traslay Justamente 42 píxeles En el eje X Y 0 píxeles En el eje Y ¿Vale? ¿Qué más? Le vamos a agregar También un traslay En el eje Z De unos Menos 3 Punto 1 en ¿Ok? Voy a copiar Y voy a pegar Esto de aquí Voy a poner Etapa 2 Y bueno Esto de aquí Va a ser lo mismo No va a hablar Mucha diferencia Esto de aquí También va a ser lo mismo Lo que sí va a cambiar Es en el traslay En el traslay En el eje Z Va a ser 8 en ¿Vale? Y si yo guardo ¿Vale? Ahí lo tendríamos Ahora simplemente Nos Vamos a terminar Con el efecto De un carrote Vamos a poner Los keyframes Vamos a ponerla Rotar Porque así se llama Mi animación Le voy a poner Acá 0% Voy a poner Un transform Que va a tener Un rotate En el eje Y De 0 grados Y va a tener Un rotate En el eje X De 0 grados También Pero cuando llegue Al 100% Yo le voy a decir Que voy a tener Un transform Un rotate En el eje Y De 360 grados Y un rotate En el eje X De 360 grados Ok Un rotate En el eje X De 360 grados Guardo Y ahí lo tendríamos Y ya tendríamos Nuestro cilindro Rotando Y con el efecto De 3D Ahora simplemente Nos faltaría Ese botón Pues fácil Vamos a ir acá El botón Vamos a hacer Con javascript Y recuerden que Le pusimos A todos A los 15 elementos Una clase de border Bueno Son 16 elementos En sí Entonces lo vamos a hacer así Voy a capturar Voy a poner un abreal Border Igual a document.queryselector Que me seleccione Todos los Elementos Que tengan La clase de border Punto Border Border Ok ahí está Ahora voy a capturar Mi botón Le botón Document.queryselector Pero no va a ser alt Simplemente va a ser así Botón Ok Ahora vamos a hacer Botón Punto Avelen Misener Que cuando yo di un clic En el botón Va a pasar lo siguiente Una función de flecha Simplemente Vamos a hacer un for Ok Para recorrer Porque este Queryselector Me estaría Mostrando lo que es Un no list Si no me equivoco Entonces Como no es En sí Un array Simplemente es Una lista La cual vamos a recorrer Con for Left Index Off Vamos a poner D Border Y acá vamos a poner Index Punto class Punto doble Y vamos a agregarle Una clase Bordes Esta clase aún no la he creado Pero ahorita lo vamos a crear Voy a ir acá a mi CSS Y a ver Por acá lo tengo Acá está Lo vamos a crear acá el último Vamos a poner así Bordes Que es una clase de bordes Que va a tener Pues aquí Bueno va a tener Lo que es un border De un pixel Que va a ser sólido Va a ser un RGB RGB Que acá lo tengo El color Un momento 21 224 4,3 Y le vamos a finalizar Agregándole un Import Yo guardo Vamos a ver acá Ok Ahí lo tendríamos Tenemos Voy a hacer un poco de zoom Más o menos Por ahí Y ahí ya lo tendríamos Entonces Nuestro cilindro En 3D Y con el botón Demostrar geometría Y agregaría todo Border A todos los elementos Bueno Entonces Ahí ya lo tendríamos Bien chicos Entonces para no ser más largo El video Lo mismo de siempre Por favor Si les gustó el video Apoyen al canal Denle un like Al video Pueden comentar Alguna sugerencia Pueden comentar Si les gustó O no Y este Bueno Compartan el video También Y pues nada Entonces lo voy a hacer Hasta la próxima